En este vídeo continuamos el estudio de los conjuntos en el EO. En los vídeos anteriores ya hemos estado viendo las relaciones de pertenencia de inclusión, las relaciones de igualdad de conjuntos, y vimos que eso al fin de cuentas se reducía a fórmulas de primer orden. Después hemos estado viendo la intersección, la unión, el conjunto vacío, y en este vídeo vamos a ver la diferencia de conjuntos. Bien, y para ilustrarla vamos a demostrar que la diferencia de A menos B está contenido en A. Ahora, observad que el símbolo, si doy CTRL-C, CTRL-K, CTRL-C, CTRL-K, la forma de escribirlo es doble raya invertida. Es decir, que no es solo una, sino dos. Bien, pues para demostrarlo vamos a empezar en primer lugar importando la librería de conjuntos. Declaramos que U es una variable de tipo, que A y B son variables sobre conjuntos cuyos elementos son de tipo U, y XX es un elemento del tipo U. También abrimos el espacio de nombre y vamos a ver cómo interpretan, lean la diferencia de dos conjuntos. Si le pedimos que reduzca la expresión A menos B, pues entonces nos dice que la función que a un elemento A de U le asigna la fórmula AA y BA implica falso. Vamos por parte, que A le cumple el predicado A, viene a decir que A pertenece a el conjunto A. Que BA implica falso es lo mismo que no BA, y BA es lo mismo que A pertenece a B, es decir, que al fin de cuentas me está diciendo. A un A le asigna A pertenece a A y B no pertenece a A. En fin, el conjunto de los A que cumplen esa condición. Es la definición normal y corriente de conjunto. Por tanto, cuando le pedimos que reduzca la expresión X pertenece a la diferencia de A y B, pues lo que me dice es que X pertenece A y que X no pertenece a B. Bueno, pues vamos a empezar la primera demostración y lo vamos a hacer en estilo aplicativo. Tenemos que demostrar que A menos B está contenido en A. Ya vemos que esto es lo mismo que decir, la inclusión de conjunto, lo hemos dicho, que para cualquier elemento del primero pertenece al conjunto. Luego que usamos la regla de la introducción, el elemento que vamos a introducir más X, vamos a suponer que X pertenece a A menos B y habrá que demostrar que X pertenece A. Bien, lo hacemos. Ya tenemos X un elemento de U, X pertenece a A menos B y a eso le hemos dado el nombre H y hay que demostrar que X pertenece a A. Bien, vamos a simplificar, como vimos anteriormente, esta hipótesis. Si le digo que simplifique, en lugar de X pertenece a A menos B, simplifica la hipótesis H lo que va a poner X pertenece a A y X no pertenece a B, como habíamos dicho. Bueno, y ya estamos en una fórmula proposicional porque H es una conjunción y la conclusión es precisamente la parte izquierda. Luego, aplicando exactamente la regla de eliminación por la izquierda de la conjunción, ya la tenemos. Mirad, esta era la regla que decía aquí, H es que aquí pertenece a A, me quedo solo con la izquierda y ya tengo la demostración. Bien, en el segundo paso le he dicho que simplifique, pero eso no es necesario. Es decir, cuando yo tengo que X pertenece a A menos B, aunque ahí estoy viendo la diferencia, es equivalente a ver la fórmula X pertenece a A y aquí no pertenece a B. Por tanto, aplicándole directamente a esa fórmula, ya está. Es decir, que este paso, el segundo paso, se puede prescindir. Y una vez que tenemos la demostración aplicativa, pasarla a declarativa es muy fácil. Porque aquí, ¿qué estoy haciendo? Esto es supongo X, supongo la hipótesis H y escribo quién y con esa hay que demostrar A. ¿Cómo? Con la regla de conjunción. Mirad que esto, aunque aquí he puesto la regla de conjunción, vamos, la regla de eliminación de la parte izquierda de la conjunción aplicado a H, igual que he hecho antes, esto es equivalente a escribir H.lev. Bueno, esto lo podemos simplificar porque en lugar de demostrar, puedo dejar simplemente A.lev, aquí también el suponer H que cumpla esta condición, el suponer es azúcar sintáctico, esto es lo mismo que un lambda, aquí lambda H and lev, bueno, el lambda H and lev lo puedo quitar y dejar solo and.lev. Bueno, y la última simplificación, suponer X, bien, pues eso es simplemente lambda X, sería de esta forma, pero como la X no la uso, pues la puedo poner también como variable anónima. Y en la séptima demostración, pues ya tenemos una demostración puramente funcional, puramente funcional, pero que tiene la idea esencial de la demostración, porque al fin de cuentas, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es eliminar la conjunción por la izquierda. Bueno, si cambiamos y buscamos en la librería, bueno, buscamos, hay que esperar un poco, no mucho, y ya nos dice, puedes demostrarlo usando exactamente la diferencia subconjunto A, B. Bueno, pues la aplico, aquí está, ese lema que estamos utilizando, aquí está lo que significa, no tengo que poner el set, porque como he abierto el espacio de nombres, bueno, pues no es necesario. Pero, ¿qué es lo que dice? Pues que si S y T es a un conjunto de alfa, S-T está contenido en S, que es lo que queríamos. Bueno, además, podemos, dándole a escape punto, mirarlo. Y esa es la demostración. Bueno, ya lo veremos. Pues la demostración la ha hecho de manera automática. Esta idea es la que pongo en la demostración última. Pero bueno, vamos a ir por la parte. También podía haber hecho la primera demostración cambiando con una regla específica. En lugar de usar la eliminación de la conjunción, usar esta regla. Esta regla, ¿qué es lo que me dice? Me dice que si S y T pertenece a la diferencia de S y T, entonces S y pertenece a S. Bueno, pues también se podría ir reduciendo y la podríamos dejar como la décima demostración. Mirad que la décima es lo mismo que la séptima, solo que en lugar de la regla de eliminación de la conjunción, pues es la pertenencia a la diferencia. Y esta es la última. Ya decíamos que se puede hacer también de forma automática, que es la que tiene el sistema en la demostración de subconjuntos y entre corchetes, bueno, pues automática, usando además de todas las que tiene, subset, subset de la definición. ¿Y eso qué es lo que dice? Que ese contenido en T es lo mismo que para todo X, si X pertenece a S, X pertenece a T. Y eso aquí la podéis ver. Bueno. Bien. Ya hemos visto las demostraciones y esencialmente, bueno, pues la diferencia del conjunto igual que esto de aquí. La diferencia del conjunto, bueno, pues también una fórmula de la lógica de primer orden es que aquí pertenece a y aquí no pertenece a B y ya. Y eso es la idea esencial. Bien. Pues subiré el vídeo cuando termine la grabación y en los comentarios del vídeo estarán los enlaces a la teoría y a la sección para hacerlo, para poderlo ejecutar. Mirad que estos dos avisos que aparecen aquí, esto es porque tendría que comentar para hacerlo desaparecer, comentar estas dos líneas y ya tenemos la demostración completa. Bueno, pues eso es todo por ahora. Bueno, pues eso es todo por ahora. Gracias.